mil veinticuatro, jueves, dicen que es la antesala del viernes, que es el inicio del fin de semana, es el viernes chiquito. Excelente día, carnal, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo a ti, bendiciones, ánimo y a darle hoy jueves. Vámonos de lleno con el contenido que tendremos este día en primera. A ver, a ver, a ver, de verdad, no hay acuerdo entre Esteban Villegas y Andrés Manuel López Obrador o la 4T. Lo dijimos desde que pues empezaron a darse cariñitos mutuamente en una víspera ya de definición de candidatos, cuando vino Andrés Manuel López Obrador, que se quedó esta una noche y no se supo bien qué hubo de agenda en esos momentos. Al día siguiente ya tuvo agenda con Esteban Villegas y decíamos algo pareciera como que Esteban está siendo inteligente políticamente. Digo, pues al final es el gobernador de un partido que tiene solamente ya dos entidades y que está por estar en su etapa más ínfima de presencia a nivel nacional. En una de esas se está negociando algo, sobrevivir, no solamente entregar la plaza. Luego cuando vimos a los candidatos a senadores dijimos, ah, sí están acordados, no, sí. Ya cuando uno ve a Gonzalo y a Margarita, de todo el país, sí les cae que sea la fórmula de senadores que mejor se comportó de todo el país, como para que fueran los únicos que repitan la reelección, pues, de las treinta y dos entidades. Bueno, ellos se la creen. Bueno, bueno. Acaban de comprar una encuesta. Lo que ellos digan es una cosa. La realidad es que la gente dice. Eso. Ah, caray. Entonces empezamos a reforzar la posibilidad de que Esteban Villegas. Dice un dicho, si quieres que las cosas sucedan, créetelas. El poder de la atracción. El poder de la atracción. Luego, dije, más a lo mejor abajo, pues, se va un 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 dream team de candidatos a diputados federales. Imagínate ver a Marina en el distrito dos, quizá compitiendo por el cuarto, no sé, Sandra Maya, por el uno, Iván Gurrola. Uno pensaría, ah, caray, pues, ahí va de nuevo, la posibilidad de que sí quieren ganar. Pero ves a Primitivo Ríos, ves a Primitivo Ríos en el distrito cuatro, dices, no, esto es cotorreo, es que no puede ser cierto, no puede ser verdad que quieran levantar la campaña teniendo a Gonzalo en la cabeza de la fórmula y luego en el caso de la capital a Primitivo Ríos. No, 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 a lo mejor ahí, ahí, ahí acuerdo. Y lo dice uno, bueno, pero hay que ver los diputados locales. Sí. ¿Qué tal? Que ahí se surten y salen muy chido. Pero, pues, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, no los menospreciamos, pero varios de ellos ni cuenta, ¿eh? No tenemos la mínima idea que han hecho por su vida, menos en la política, a honrosas excepciones que están vigentes en algún espacio público, pero muy contadas, ¿eh? Ahora, fíjate bien, en este editorial vamos a hablar de las definiciones de Morena. Sí. Ahora, espérate, si tú ahorita estás preguntando si hay o no acuerdo, yo nada más quiero que sepas cuáles van a ser las definiciones que el Partido del Trabajo tenga, porque quiero decirte que el Partido del Trabajo en la gran mayoría de los distritos también va solo y obviamente va a tener toda una cartelera de perfiles. Entonces, teniéndolas del Partido del Trabajo, ahí nos vamos a terminar de confirmar algo de las hipótesis que estás ahorita planteando. Sí. Entonces, nada más lo dejo porque va a llegar ese momento en el que surja. De entrada, ya el hecho de que en Durango las diputaciones locales las compita por separado el Partido del Trabajo en todos los distritos, ¿no? En algunos, en los quince distritos, el Partido del Trabajo va solo. En prácticamente once distritos. Sí. El Partido Verde va solo. Sí. Y Morena va solo en igualmente once distritos. Es decir, ya con el hecho de que a Esteban Villegas le pongan sobre la mesa. Hablo de Esteban Villegas entendiendo porque entendemos que es el operador y el jefe político de la alianza PRI-PAN-PRD en Durango. Es un estado gobernado por la alianza y él es el líder de esa alianza, ¿no? Claro. Y de él depende que salgan buenos resultados de la alianza PRI-PAN-PRD, de nadie más. Claro. Digo, abajo habrá otros compromisos. Y ojo, y el otro factor para que la ciudadana lo vea, ¿por qué ponemos al gobernador como nombre? ¿Por qué? Porque es la primera elección del gobernador, es donde el, en cualquier sexenio ocurrido, el gobernador quiere tener un congreso. Por supuesto. De su lado, y obviamente que le facilite el transitar, ¿no? Entonces, por eso son los elementos. Sí, y en ese sentido, fíjate, vale la pena también ser bien conscientes, ¿eh, carnal? Fíjate bien, en el año, yo ayer estaba haciendo ese recuento, en el año dos mil se da la elección presidencial que por primera vez cambia las cosas del tablero que antes era PRI-PRI-PRI-PRI. Sí, sí, gana Vicente Fox. En el año dos mil fútbol al Senado que gana en esa elección es muy apenas raspada la de Adrián Lanís y Ismael Hernández Heras. Sí. ¿Por qué digo muy apenas y raspada? Porque les costó muchísimo ese triunfo. Sí, claro. Porque la ola presidencial invadió y generó mucho ruido. Intentando hacer. Les dio triunfos, acción nacional en todo el país, esa elección. En el cero cuatro pierde a Danzoria. No, eso fue en el dos mil seis. Tienes toda la razón. Gana Rodolfo Dorador y pierde el candidato PRI. El gran reto, eso iba, el gran reto de Esteban es, ok, ya se le está poniendo de modo con candidatas y candidatos un poco débiles, de poco conocimiento social, pero la cascada que se da en las elecciones presidenciales no ha tenido una dosis distinta. Dos mil seis, ahora sí se emparejó. Candidato presidencial gana, candidatos a senadores ganan en ese mismo partido. Es cuando gana Fito Dorador. Sí. Y Andrés Galván de Acción Nacional. Eso fue en la elección de Calderón. Pegados a la elección de Calderón. Sí. Y de paso, esa corriente política de triunfos le da para alcanzar. Claro. Que el cero cuatro perdiera a Danzoria. A Danzoria. Ramírez. Y luego, y gana Jorge Salón. Jorge Salón. Luego, nos vamos de nuevo a elección presidencial dos mil doce. En dos mil doce, Peña Nieto se pone las pilas, levanta la la candidatura del PRI en lo presidencial y ganan lo presidencial en Durango. Sí. Dos mil dieciocho, la elección presidencial de nuevo, gana Andrés Manuel por Morena y gana la fórmula de senadores de Gonzalo y Margarita. Sí. ¿Por qué razón esta ocasión tendría que ser la excepción a la fórmula? Ajá. Es decir, que gana la elección presidencial como se ve con bastantes puntos Claudia Sheinbaum, pero pierden su fórmula al Senado. ¿Cómo le, qué tendría que suceder para que eso pase? Bueno, son varios factores. Primero, yo creo que la estrategia que tiene la oposición a Morena, PRI PAN PRD, que es la alianza a Corazón por Durango, ¿el o sí? Fuerza y Corazón por México y por Durango, en caso de lo local. Traen un ritmo de trabajo, una visión de trasladar un escenario nacional a que sea meramente local. Eso les puede permitir un tema. Pero no se trata nada más de querer hacerlo. No, no, no. Porque te estoy diciendo que... ¿Cómo lo haces? Tienes que comenzar a construir una narrativa, ¿sí? Y yo creo que ahorita todavía el aquí y el fraseo que están manejando a lo mejor todavía no permea como tal. Yo creo que va a tener que haber una estrategia. Otro de los elementos, que tengas una competencia débil, una fórmula débil, una fórmula que se eche a la maca. Que no te la eche igual. Que se eche a la maca, que obviamente sea susceptible, porque históricamente a Gonzalo se le ha hablado, se le ha dicho que es susceptible de negociación, de acuerdos. Y algunos se los han querido o se los han comprobado o lo han mencionado. Otro de los elementos, el que la fórmula, que aparte de que no tenga acuerdos hacia abajo, no tenga el paraguas que pueda ser invertido, porque no nada más es el chorreo, es el chorreo que dé Claudia. Ahorita se necesita todo lo demás, porque en la figura de Claudia no está Andrés Manuel, o sea, no es lo mismo, no es equiparable. Sí, sí bien es cierto que le han inflado, porque hay una cantidad importante de encuestas que se han inflado. Sí. Si tú te das cuenta, no es el fenómeno de Andrés Manuel. Tú recordarás hace seis años con él, como es que hablar, no, es que el viejito, es que era una figura. Sí. ¿No? Claudia no es así. No, pero también hay que ser conscientes. Hace seis años era un caudillo levantando por todos lados. Sí. Inclusive muertos. Hoy ya no está el caudillo, pero, ojo, son gobierno. Sí, hay un legado que está dejando. Tienen a la mayoría de las entidades federativas. Sí. Tienen las cámaras en cuanto a mayorías, tienen programas sociales. Hoy tienen otros elementos. Sí. Que no tenían hace seis años. Hace seis años todo estaba soportado en Andrés Manuel. Fíjate que yo hay momentos en donde creo que cuando ya monetizas o materializas los adeptos o la forma del por qué tienes que responderme, ahí es cuando el mexicano reacciona diferente. Tú recordarás aquella elección en donde el PRI entregó tarjetas, televisores y un chorro de cosas. ¿Y qué pasó? Perdió. Esa elección al PRI no le fue nada bien. Sí, de acuerdo. El punto está en que creo yo que al mexicano cuando nos hablan con el sentimiento, cuando nos convencen de esa manera, es como cuando reaccionamos. Pero cuando ya esto se materializa y se vuelve solamente temas económicos, creo que ahí el ciudadano es cuando dice, ah, pues es tu obligación, yo tomo mi decisión. Aguas, ¿eh? Puede ser. Yo así, esa sería una hipótesis que yo tengo. Vamos a corte y regresamos para ahora sí ponerle en la pantalla, uno por uno, los candidatos que ayer definió Morena, porque es el que le ha puesto el sabor al caldo en las últimas horas. Era lo que faltaba, definir a Morena, y ya con lo que tenemos vamos a poder hacer análisis. Vamos a corte y después de eso lo hacemos. Vamos a shorts y regresamos en un momento. Estás en el portal once once. Conducido por Iván Soto y Héctor Soto. Estamos de regreso, portal once once, es jueves catorce de marzo, es dos mil veinticuatro, y apenas ayer, miércoles trece, Morena dijo, con estas personas voy a competir por los distritos locales. Se tardó mucho, lo hicieron muy cardíaca, y a la hora, la verdad, como que yo siento, sin faltarle el respeto a nadie de las personas que están ahí, que quedó a deber, pero pues ya no se había quedado a deber en las candidaturas federales, así que no, tampoco podríamos esperar. Aparte no es un sentimiento tuyo nada más, ¿eh? Yo quiero decirte que al interior de Morena hay una rebelión. Sí. O sea, los mismos que estuvieron enfilados, que estuvieron preparando. Trabajando distritos. Estuvieron trabajando. Oye, ¿aquí cuántas veces tuvimos la oportunidad en su momento de hablar del trabajo que está haciendo José Ángel Navarro, el Palomo? Ajá. Para que nomás le dijeron, pa, y viene aquí en tu lugar una desconocida. Sí, 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 pon la lista, por favor, Rocco, para. Vamos a poner la lista, vamos a ir viendo. En el distrito cero uno, Francisco Bolívar Guerrero, yo a él, la verdad, lo desconozco, no sé qué cargo haya tenido antes, lo que veo en su fotografías de sus redes sociales, es que es alguien que se estuvo encargando de hacer territorio para el partido, estuvo haciendo comités, eso es lo que se conoce de él, estructura. Sé yo que él traía un trabajo acordado y obviamente como aliado adentro de Morena hay grupos y subgrupos, y creo yo que en este caso Pancho Bolívar o Panchito Bolívar, así le dicen algunos de los que, de los más cercanos a él, como Sandra Maya, era de sus propuestas. Ok, ok. Según lo que yo tenía entendido, nada más que aquí Rocco lo pone muy abajo, no estamos hablando en el tema electoral, aquí abajo en la pantalla, este, ponlo un poquito más arriba si se puede. En el caso de él, fíjate, Sandra Maya estuvo impulsando a dos perfiles, Pancho Bolívar era uno. Y Yaki Piña. Y Yaki Piña en el distrito tres, que no quedó. Que no quedó. De esos dos, obviamente, quien tenía mayores posibilidades de competitividad era Yaki Piña. Ok. Pero Morena dijo, ¿para qué quiero competir? No, no, no. Sí, claro. Quitemos con quien pueda competir. Sí, la verdad, no sé. Desde Pancho Bolívar desconocemos. También yo lo lo conozco. Que capacidades tenga para poder competir. Al final de cuentas, hace seis años Morena no se fue confiando en el distrito uno, ¿eh? No. Hace seis años mandó a Iván Gurrola, que sí le entiende, que le sabe y que tiene en campaña un chingo de años en el PRI. Ahora, y que le sumas dos elementos. Aparte del conocimiento que tenía él en campaña y conocimiento del tema electoral por la cuestión priista, venía una ola que le estamos diciendo, ¿no? Son las mismas. No es la misma ola. No es el mismo tsunami. Entonces, eso le favoreció. Yo recuerdo que Iván Gurrola lo único que hizo fue calle y entregar volantes. Ni se desgastó. Y esa campaña fue una campaña en donde recordarás que en el distrito uno estaba Mojica, estaba Dani Soto y estaba el propio Luis Galindo. Fernando Martínez Villa. Fernando Martínez Villa. Y todos, prácticamente tres, tres de estos cuatro contra el PRI. La di Cruzito. En el distrito que sigue, que ojo, no es el distrito dos porque el distrito dos no lo va a definir Morena, sino el verde. Y está entre Nacho Fuentes y Alan González. Lo que entiendo es que ahí en el distrito dos Gerardo Villarreal quiere poner, si no pone Alan González para pedir el voto verde, va a tratar de que Nacho y Alan sean suplente y titular. Cruzito. Titular y suplente, dependiendo. Sí. Ok. Vamos al siguiente, vamos al siguiente distrito. Se ve bien. En el siguiente distrito que definió ayer Morena es el cero tres, Linda Cristelo Antiveros, es la última foto que que te puse, Rocco. No la ubico, o sea, sé que la tengo en mis redes sociales, pero no la conozco, no sé cuáles sean los méritos, los del trabajo. Bueno. No sé qué tanto traerá. Al menos por lo que a mí me han dado información, ella viene de la línea de Salgado, de Rosendo Salgado. Dígate, Rosendo todavía aquí existe. Porque incluso. No, ella no es, ella es Flora Leal. Ella es Flora Leal. ¿Por qué? Porque Linda Cristal incluso hasta en sus propias redes tiene una foto de Rigoberto, el que es, creo que de qué, de una delegación. Ah, ok, ok. El punto es que al parecer viene de ese lado esta definición fácil, demasiado fácil se la están poniendo al frijol. Pareciera, pareciera. Hablo. Es ella, precisamente. Es ella. Es que aquí tenemos que ver dos elementos. Una cosa es que traigan una marca que pesa y otra cosa es que el perfil leche gana, ¿sí me entiendes? Pero cuando hablamos de un perfil que no trae recorrido, cuando hablamos de un perfil que no está posicionado electoralmente hablando, cuando hablamos de un perfil que está desconocido, la neta está fácil, o sea, en ese sentido está fácil. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Entiendo. Bien, ella es Linda Cristal. Ella. Ontiveros va por el distrito 03, es gente que también está en las estructuras, más no se le había conocido en un cargo, en un cargo público. Comparación de hace tres años, seis años, en el tres iba Sandra Maya. Sandra Maya que ya había sido regidora, Sandra Maya que ya. Ah, fíjate. Si me explico las comparaciones. Y que hizo una campaña muy. Hace seis años se agarraron, sí, del oleaje. Claro. Pero en el uno iba Angurrola, en el dos, Rigo Quiñones, en el tres. Sandra Maya. Sandra Maya. O sea, aquí. Agarridos. Sí, al final los distritos locales sí los pelearon. Sí. Vámonos a la que sigue. Distrito cuatro, Diana Maribel Torres Torres. Diana Torres fue suplente de regidora. Un mes, un mes fue diputada de. Diputada. Estuvo, no, ella es la suplente de Marisol. Ok. Recordarás. Sí, sí. Estuvo también de. No recuerdo. Sí, con la pesca. Exactamente. Con la pesca. Y fue aspirante a regidora en la campaña pasada con, en la planilla de Gonzalo. Y pues obviamente ahí terminó. O sea, ya se sabe un poco, de ella se sabe un poquito más que de Panchito Bolívar y de Linda Cristel Luntiveros. Sí. De ellos sí, la verdad, yo no conocía. Sí, porque al menos hizo campaña por Gonzalo. Ajá, a Diana sí la ubicó más, ya ha estado un poco más este fogueándose, aún así, pues no la ubicó. Nada más que. Nada más que uno de los de los puntos de los reclamos es esto, de que sí estuviste en el proceso pasado, pero después todo este tiempo ya no regresaste a la base. Ok. Y a Diana como a la otra persona que ahorita hablamos. Linda Cristel. La crítica es esa de la base, ¿no? O sea, ¿qué méritos? Esa es la parte. Tienen que trabajar duro, obviamente, meterse y hacer méritos porque... Y ojo, a comparación de hace seis años, ¿eh? Diana va por Morena, pero en el Distrito 4 es donde más votos tiene el PT. Sí. Y no se los va a aportar a Morena. Porque el PT va a traer candidato. Acuérdate que está Claudia Domínguez, probablemente sea quien le haga sombra. Si bien es cierto, el PT no está en condiciones de ser el favorito, le va a quitar los votos que hace seis años sí le puso a la misma bolsa. Vámonos al Distrito 5to. Porque hace seis años, Claudia Domínguez fue la diputada. Claudia Domínguez fue la candidata, pero aliados PT Verde Morena. Es correcto. Bien, en el Distrito 5to va Araceli Silerio. Araceli Silerio Berumen. Ella, que prácticamente una gran parte de sus últimos que diez años ha radicado en la CDMX, regresa. Sí. Regresa a Durango, comienza a hacer algo de tierra. Sé que va a un distrito muy complicado, que es el 5to. El 5to que se ha hablado de que es una marca panista, pero al menos de lo que llevamos ahorita de la lista, creo es quien puede tener un poquito más de nociones. Sí, mira, no la va a tener tampoco tan fácil Fernando Rocha, porque no la va a tener fácil Fernando Rocha, porque ojo, Araceli Silerio, si algo le aprendió a Rosario Robles, es hacer campañas, sí sabe hacer campañas. Ella entró en una etapa final previo a la campaña de José Ramón para la elección, entró con una estructura de mujeres y de inmediato presentó una estructura de mujeres. Con José Ramón Enríquez. De clase media, sí. Fue aliada de José Ramón Enríquez. Entró como una aliada externa. Hay que recordar que ella viene de Herrera Caldera, fue su asistente, ¿no? Sí, sí. Asistente personal de Jorge Herrera Caldera, y de ahí se conectó con México, con Rosario Robles, en la sede Sol, ¿no? Ya más recientemente estuvo en IMSS con José Robledo, con la dirección jurídica de José Robledo, y se conectó con la Cuatro Hotel, todo lo que va de este sexenio. Claro. Eh, pese a que había estado con Rosario Robles, ella, por las amistades que hizo en Ciudad de México, se conectó, pero lo que llama la atención es el perfil. Ella tiene un perfil donde que se mueve con mujeres y con con personas de sociedad civil. O sea, entra clase mediera o baja y clase mediera o alta. Su misma presencia le ayuda, este, sus relaciones familiares, etcétera. Sí. Fernando Rocha, por el contrario, es de Acción Nacional, sí, pero no está tan conectado a esa clase media, clase media que está en el distrito quinto, ¿eh? Aguas. Fernando Rocha ha sido más de Tianguis, más de. Aquí sí puede haber competencia para que vean. Se le puede complicar. Y tiene rato, es de todos, es la única que desde hace cuatro o cinco meses dijo, yo quiero el quinto, y nadie más lo quiere. Y le dijeron, es el más difícil, no importa. Nadie más lo quiere, yo quiero el quinto. Interesante. Sexto distrito, con eso cerramos el análisis, al menos hasta ahorita. Sexto distrito, ahí está Cintia Monserrat. No, todavía no está, pero ya va a estar. No, no. Pero el sexto distrito, en lo que la pone, les refiero, en el caso del séptimo, está Georgina Solorio, en el caso del... El Alex Mata. En el caso de... Están mal los números en esta... No, es que el distrito es aquí. Ah, tienes razón, tienes razón, yo estaba agarrando el número de acá. Perdón, 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 perdón. El noveno, Georgina Solorio, en el décimo, Alejandro Mata, que va contra el... La creación de Leti Herrera, que es Daniel Santoyo. Fíjate. Aguas, eh, va a estar interesante porque Alejandro es rudo, le sabe, y eso es... Es este... Y ojo, Alex Mata también fue un aliado de don Carlos Herrera, querido por don Carlos. Sí, cómo no. Entonces, ahí va a ser una guerra de de intereses este sentimentales. Vamos a hacer otro, prometo hacer otro en otro short después de la guillotina porque hay que analizar, ahí está Alejandro Mata, hay que analizar... Saludos al buen Alex. El que vaya el hijo de Ulises Adame de León, subsecretario de educación contra la directora del DIF de Leti, es como que, a ver, a ver, a ver, aguas. Bueno, fíjate bien, nos quedamos a partir del sexto con Cintia Monserrat para hablar algo. Regresamos después de NotiShorts. Ya está aquí Vero Pérez, ella es la... Yo diría que sigue siendo la dirigenta no oficial de Acción Nacional, hoy con nosotros aquí. Es la ronda que hicimos con los diferentes presidentes de los partidos y nos acompaña Vero Pérez con la ausencia porque nunca puede Mario Salazar, entonces, pues si no puede ni hablar, ni hablar Mario de lo que te pierdes, de lo que te pierdes Mario. Regresamos después de corte. Bye.